Y es un placer para mí comenzar a presentar a mis compañeros actores, protagonistas, quienes hicieron que esta película fuera tan mágica. Y voy a comenzar en el orden que está por aquí, comenzando con el señor Manuel Calderón. Manuel Calderón, por aquí. Y a continuación, una de nuestras mejores actrices del CIDE Nacional, reciente ganadora del Ariel, la maestra Mercedes Hernández. Al gran Giuseppe Gamba. A continuación, a una gran actriz, ahora gran amiga, que además ahora lo platicaremos, pero oficialmente esta es su primera película. Hay ahí un par de cosas, pero a mi querida amiga Michelle Renault. A continuación, hablando de amigas, otra gran amiga con quien volví a poder colaborar en esta película y también es una de las grandes actrices que podemos tener hoy en día, su primer protagónico, por cierto, también hablaremos de eso, Giselle Curie. El humorista, el estandopero, el, el, simplemente el, Alex Fernández. Y una persona muy especial para mí, con quien yo crecí aprendiendo comedia y yo podría decir, presumir que es una de la mamá de los pollitos de la comedia en México con la que muchas generaciones a tener la mía fue muy importante y decisivo y fue un sueño trabajar con ella y también a su amigo, mi querida Anabel Ferreira. Y fue el orden, no me mando, porque aquí me van a caer, no me van a caer pila. La persona responsable de que esta película sucediera, la productora de esta película, Mariana Franco. Y bueno, vamos a comenzar platicando un poquito de la génesis de Malvada y es una película que comenzamos a trabajar aproximadamente en el 2019, se cruzó una pandemia como todos saben, pero al final esto fue un bonito tiempo para replantear la película y realmente como llegó fue las ganas de... Yo soy un apasionado de la comedia romántica de todos los tiempos y siempre tuve las ganas de hacer una comedia romántica. Este yo en hace unos 10 años llegó a mis manos por medio de otra producción, no se realizó la película y siempre estuvo ahí flotando la película de Malvada y cuando Mariana Franco, nuestra productora, me dijo, oye, con nuestra compañía Pirexia Films acabamos de filmar una película que se llamó Limpia, me dijo, vamos a hacer una película y algo que nos divirtamos, que englobe todo lo que te gusta a ti, todo lo que nos gusta a nosotros, toda la visión que vemos, todo el potencial que puede tener una película de comedia, es decir, de nacional. Cuando empezamos a platicar de cuál era esa película, yo le dije que creía que era malvada y estando aquí, viendo las últimas escenas de la proyección y que viene pronto la premiere, fue de verdad uno de los momentos más... Ha sido uno de los momentos más lindos de este año de mi vida y lo saben, porque se conjuntó en esta película una energía increíble de todos estos seres y todos los otros cientos que no están, que es el crew, un rodaje, lo podrán aquí... Creo que podrán dar fe, un rodaje hermoso, un rodaje placentero, divertido, que en la película se puede sentir eso y además también una cantidad de talento nuevo en esta película que era uno de los objetivos de Malvada. Presentarles una película mexicana, una comedia, con un twist de fantasía y que dijéramos, las comedias también tienen una propuesta y tienen más tela de dónde cortar y me siento muy raro decir que lo logramos y que viene nuestro estreno, así que aquí estamos todos para platicar. ¡Qué bárbaro! Creo, según él, si alguno de los colegas actores quiere platicarnos algo, este es el momento. ¿Es ahora? ¿Es ahora? ¿Es ahora? ¿Es ahora? No, por favor. No, me estás apagado. Censura, censura como siempre. A ver, bueno, bueno. ¿Está prendido? ¿Cómo están? ¿Qué les pareció la película? ¿Qué les pareció la película? ¿Verdad que es hermosa? No saben lo que nos divertimos. Yo, bueno, es que mi desnudo, tirándole el cana al personaje de Mercedes Hernández, lo editaron, porque fíjense que engordé un poco en la pandemia, pero no importa, ya para la próxima lo van a dejar. Bueno, a lo mejor lo tienen guardado, no sé, pero fue, les voy a decir la verdad, ya me conocen un poquito y saben que yo no le hago la barba a nadie, por ahí no me da. Pero este viaje con José Manuel Cravioto fue, encabezando y como capitán de barco, fue una aventura sumamente gozosa, empática, amorosa, generosa, respetuosa, y logró un ambiente que es fundamental entre los actores para que lo que ustedes ven sea algo que viene del corazón de nosotros que somos los servidores del arte. Entonces, ha sido una experiencia sumamente placentera y me da mucho gusto que la hayan disfrutado. Ojalá que por lo menos el 10% de lo que lo hicimos nosotros. Gracias, José Manuel. Ay, qué bonito. Hola, pues yo les quiero decir que me siento emocionadísima. Para mí todo esto sigue siendo algo muy mágico porque es mi primer película en cine y entrar con un género de magia, pero romántico, pero divertido, es así como no me la creo. Siento que estoy comiéndome el mundo ya. Y estoy muy emocionada de haber compartido, de decir que mi primer película es de la mano de Cravioto, que lo he dicho todo el tiempo. Me parece el director más cañón que tenemos en México. Yo creo que pronto nos va a representar internacionalmente y espero que nos lleve a todos con él. Porque no se olvide. Y para esto, es un orgullo, es una película sumamente divertida. Fue muy bonito hacerla. El elenco, no saben qué para trabajar con gente tan comprometida, tan talentosa, pero sobre todo tan buena onda. Creo que estamos en un mundo donde ahora hay que valorar y ponerle este peso a la gente buena onda. Y aquí me topé con pura gente que yo decía, qué increíble. Hoy voy a trabajar con Gisele. Hoy mi primer beso le fico con Gisele. Ahora estoy con Amba, lo voy a drogar. No manches, estoy trabajando con Anuel. No, Alex Armández es chistosísimo. Anuel, Mercedes. O sea, no podía yo de la emoción. Con Mariana, que es una gran productora. De verdad, me parece un sueño que estemos ahorita en frente de ustedes. Que hayan visto este, que es nuestro proyecto, nuestra ilusión. De verdad quisiera yo pedirles que nos ayuden a compartirlo. Que Malvada se vea en todos lados para que empecemos a hacer este tipo de cine buena onda, divertido, relajante, que se puede ver con toda la familia. Se los agradecería muchísimo. Y bueno, nada más quiero agradecerles a cada uno de ustedes porque me siento así como que estoy cumpliendo mi sueño al estar aquí sentada con ustedes. Es mágico, igual que Malvada. Y haber hecho a Laura también fue divertidísimo. Y bueno, pues míralo. Lo dejé súper enamorado, así que le voy a dar el micrófono. Hola, gracias por estar aquí. Para mí este es un proyecto muy importante en mi vida, como todos lo son. Yo no percibo mi trabajo como una carrera, sino como mi vida. Mi trabajo es mi vida, es lo que más me gusta hacer. Es mi sueño desde niño, es lo que me motiva y lo que me llena de potencia. Y en esta película tuve la mágica oportunidad de encontrarme con un grupo creativo respetuoso que quería que todos nos sintiéramos artistas y que todos aportáramos nuestro sesgo a la película. Entonces, la película terminó por ser una película muy personal. No quiero generalizar y hablar con mis compañeros, pero para mí es un sueño y para mí es fantástico. Y creo que la mayor potencia de esta película, más allá de la narrativa, más allá de la historia que contamos, de la comedia, de un viaje de familia, de una cooperativa que va a rescatar a un ser humano que es distinto, creo que lo más bonito de esto es que todos ponemos nuestros sueños aquí. Desde Cravioto, desde Mariana, que tenían estas ganas inmensas por contar mi historia de amor y luego yo encontrarme con Giselle y ver cómo para ella esto significa tanto como para mí la primera película de Alex, la primera película de Michelle, el honor de trabajar con Mercedes, el honor de trabajar con todos mis compañeros, con Manuel, con Anabel y ver cómo personas que yo incluso conocía desde antes, a Michelle que la conozco desde que soy adolescente y además nunca he tenido la oportunidad de compartir una cancha de fútbol y ahora una película con él, ver cómo nuestros sueños convergen y cómo los creadores mexicanos tenemos la capacidad de trabajar en equipo y cómo logramos cosas de este tamaño. Para mí este es un sueño hecho realidad, se lo comete a Giselle mientras hacemos la película, es la primera vez que me siento actor en mi vida, todo lo que rodea a un actor más allá de actuar, que es en lo que yo me concentro, no podía estar más orgulloso de compartir créditos con las personas que están junto a mí, me siento rebasado, la verdad, con todos los regalos que me ha dado esta película y con todos los regalos que me ha dado mi carrera y pues nada, decirles las gracias por estar aquí y agradecer a todos y cada uno de mis compañeros por compartir conmigo lo que más les gusta hacer en la vida. Entonces, pues eso, la verdad, es lo más chido, poderte sentir como actriz en un lugar donde estás a salvo, donde puedes opinar, donde puedes compartir ideas y donde tu ambiente de trabajo sea de paz, creo que eso es lo más chido y creo que eso es lo que me dejó malvada y es de las cosas que más agradezco y como dijo Alex, como dijo Anabel y Cravioto, toparme con toda esta gente que es maravillosa y súper talentosa y todos los días llegar a trabajar era sumamente divertido y eso es como que lo más chido y lo que más disfruto de mi trabajo, o sea, contar historias, pero sentirte a salvo en tu ambiente de trabajo creo que es de las cosas más importantes, así que gracias a todos y no sé qué más, nada, estoy muy agradecida. Arriba malvada, arriba a todos, viva México y nada, gracias por verla y espero que me hayan disfrutado mucho. La relación fue perfecta, fue jugar, Anabel me arropó mucho, pero ella siempre está relajada en el set, relajada, tranquila, divertida, entonces fue muy bonito y a mí el tipo de películas que he hecho pues sí son más dramas, pero la comedia me encanta y me siento muy afortunada de esta oportunidad y qué padre tener a Anabel, me acuerdo cuando le pediste que bailara y cantara a la licuadora y me dijiste que la toma corriera porque era de cortar y lo pidió y ella lo hizo con esa tranquilidad, era como si estuviéramos saliendo de la tele para la metaficción, ella estaba ahí haciéndonos el número, fue encantado trabajar contigo Anabel. Igual, sí, era un reto también estar con ellos, tengo que decirlo, va a sonar a queja, pero no es queja. Todos tienen un tema con la comedia, fuertísimo, importantísimo, como que de alguna manera nos fuimos atrayendo todos aquí, cada uno te carga con una comedia, será muy difícil ser fiel a la comedia que quería plantear en el guión. Anabel, perdón, Anabel lo tengo que decir, me reclamaba y me decía, ¿por qué ellos sí pueden soltarse a decir no sé qué cosa? Y me decía, es que Anabel, tu personaje va por acá, es que lo que está diciendo está chistosísimo, está increíble. Y con Marcelo es lo mismo, y es que lo que está pasando con ustedes ya está sucediendo. Entonces era como jugar con, de pronto, Giselle cuestionarme en el tema de la comedia que ya estaba viendo allá, voltear y ver a Giuseppe el Brujado, ¿no? Estaba brujando, ¿sí? ¿Eso es una otra anécdota? En realidad, estaba brujado. Y voltear con Michelle y de pronto también aventarse a hacer comedia, porque ya lo vieron hasta muchos de ustedes, la comedia también está ahí. Y era como, bueno, ¿hasta dónde? Sí les tengo que decir que fue un reto el entonar, el jugar con ellos en el set, porque la comedia se desbordaba todos los días. Y era increíble, hubiera sido otra película también muy chistosa, pero era todos los días estar juntos como construyendo la película. Gracias, Lucero. Comienzo con, de atrás para adelante las preguntas, con el tema de la brujería y todo este rollo en México. Curiosamente, bueno, el guión cuando lo leí por primera vez es un guión escrito por Adriana Peluzzi y Carlos Quintanilla, que además cuentan con unas películas exitosísimas en el cine nacional y muy conocidas, grandes guionistas. Y cuando leí el guión, sin tener relación con ellos, había este mix de entrada que me atrapó, que era una comedia romántica con el twist de la magia. Pero, luego explicado por Adriana, decía que habían sido muy sutiles en la manera de escribir la magia. Era una magia que no veías. Un poquito preocupados por los alcances técnicos o visuales en el cine nacional y lo que les había tocado ver, o incluso con algún trabajo que ambicionaba aquello. En mi caso, cuando tenía el proyecto y estábamos haciendo justo Diablero con Giselle, yo estaba más bien vuelto loco y ya se me había discutido la media mental de todo el pedo de la santería y de la brujería. Dije, a ese guión lo que le falta es lo que hicimos en Diablero, de dejarnos ir. Y además, con el conocimiento de causa de Diablero, qué logré y qué no logré en esa serie, dije, por aquí podemos inyectar toda esta mezcla de fantasía y elevarlo. Bueno, ¿cómo fue? De manera muy libre. La verdad, creo que hoy en día, con los multiversos y con los universos avatars, creo que uno puede comprar como espectador cinéfilo, que todo el mundo en sus casas ve en plataformas y series todo el tiempo, todo el mundo puede comprar un relato como este. Y en la Ciudad de México, que es tan famoso el tema de la brujería, yo en términos personales he estado muy en contacto, no porque quiera, porque de pronto vecinos que practican santería, amarres que te encontraste con un amigo, una persona cercana que puso una vela que se compró para que ya no estuviera la novia con el amante, pero de verdad, de muy cotidiano. No, ella no puso vela para otra persona, pero es muy común, entonces el mexicano compra él. Entonces fue lindo como meterme en la investigación de cuáles eran las brujas mexas, como dice la película, y ahí es donde llegamos a la parte del guajolote y las bolas de fuego, que para mí era un tema muy chistoso. Bueno, el toloache, básicamente, el toloache, las bolas de fuego y los guajolotes, que son historias que vienen desde la época prehispánica, son leyendas que vienen de muchos, muchos años atrás, y que coinciden con ciertas mitologías también clásicas, que tienen que ver con las brujas, toda la parte europea. Entonces, y la segunda pregunta de cómo me siento, pues muy joven, cada película que hago como esta, me regresa como 10 años de juventud. Una línea en mi trabajo, lo que quiero hacer es hacer cualquier tipo de película, me molestaría que alguien me encasillara en algún momento, cuando dice Mexica Canc, se decían, ah, él hace acción. Pues no, o sea, tocó hacer acción en esa. Ahora que hice esta comedia romántica, seguramente alguien dirá, ay, es que hace comedia romántica, pues no, la que sigue, pues seguramente terror. Entonces, me gusta mucho el reto de lo que aplican los géneros, tomar los géneros y moldearlos. Al final, películas más exitosas a nivel mundial son de género, pero siempre luego tienen como la etiqueta del autor o el peso del autor. A mí, para mí, una constante de los 20 años, que ha sido encontrarlo y encontrarme así en las películas, es que la verdad es que lo que más nos importa soy yo, sino la película. Que puedas ir y sentarte en una sala, y que yo logre y logremos juntos, que te vayas dos horas a otro lugar de algo que tú estés viviendo, o un lugar en el que estés viviendo. Hoy en México estamos viviendo un momento durísimo, y yo sé que la gente que haga el plan de ir a hacer su date y ver malvada, sé que va a estar dos horas con nosotros en lo que vivimos nosotros, y le logramos transmitir. Entonces, realmente, estos casi 20 años, qué buena onda que cantaste lo... Bueno, buena onda y no, porque ya también me sentí bien viejo, pero qué padre que desde esos cortos que recuerdas y que recuerdo con mucho cariño, como la línea es hacer proyectos que me involucren más como persona y que sean cada vez más divertidos como una experiencia de vida. Al final, también una conclusión es que los premios de pronto llegan, la taquilla de pronto llega, y eso no importa. La línea es, vamos a jugar con las historias que queremos contar. Y le cedo la palabra a Mercedes. Ah, sí. Mira, yo creo que siempre los personajes te escogen. Durante también los 20 años que llevo de carrera, siempre me he dado cuenta que vivo algo en la vida real, y de pronto mi personaje en la telenovela, donde fuera, estaba viviendo lo mismo. Hay cosas como muy, no sé, mi mamá se muere de cáncer, y a las semanas son a González, que es mi mamá, el proyecto se muere de cáncer, y yo decía, ¿qué está pasando? Es una locura. Y cuando llega Malvada desde el casting, para mí fue como muy mágico, porque yo siempre he hecho que mi mamá se quedó conmigo desde que murió. Y bueno, Laura se llamaba mi mamá, igual que mi personaje, y empecé a ver como varias cosas que yo decía, mi mamá tenía ahí cosas también como que me llamaban la atención del personaje, ¿no? Y cuando hice el casting, me puse como una cosita que era de mi mamá, y fue muy divertido hacerlo, y desde ahí yo dije, es que siento que este personaje me lo está dando la buena a mi mamá. Entonces, cuando me habla Cravioto de, oye, tu casting no era lo que yo pensaba, pero me encantó, fue como, claro que no, o sea, mi mamá te hizo ahí el jaraquí para que yo quedara. Entonces, para mí siempre fue un proyecto súper especial, donde yo sí creo, no me consta, pero yo sí creo que he conocido gente que le han dado toloache, porque de pronto conozco hombres así que tienen una personalidad, de pronto son unos sumisos, así que dices, que se dejan de llevar con todo el mundo y todo por la mujer. Y digo, ay no, o sea, si hay estimulantes que te hacen alucinar y pasarla increíble, pues también deben de haber estimulantes que te hagan estar ahí sin voluntad, ¿no? Entonces dije, órale, qué loco que me toque contar esta historia a mí cuando lo he vivido muy de cerca. Y entonces lo disfruté mucho, la magia siempre me ha gustado, yo siempre me he regido por un mundo mágico, yo creo que cuando deseas algo se da. Para mí, es lo que le decía hace rato, como el estar en este estreno de esta película, que para mí es así como la película más fantástica que se ha hecho en México, y estoy yo ahí, es un acto de magia muy grande. Y fue padrísimo, fue confiar, más allá de meterme a buscar a las brujas y tal, es confiar porque estamos con un director que tiene todo tan claro en su cabeza, pero que sabe como meterse, o sea, a mí trabajar con Cravioto me sorprende muchísimo porque había veces que yo insegura decía, ¿habrá quedado bien? Y yo, ¿no? Vamos a repetir y Cravioto, no, perfecto. Y ya cuando lo vi en la toma es como, órale, está cañón, pero como actriz es raro porque somos inseguras y queremos, ¡ay, lo puedo hacer mejor! No, gracias. Y es como, ¡ay! Y lo ves y dices, órale, sí quedó muy bien, pero porque estoy con un director que sabe perfecto cómo hacer la magia y para mí trabajar con él es así, ¡guau! Y luego teníamos un elenco mágico que eso hace que todo sea demasiado mágico. O sea, suena muy cursi, pero de verdad es que yo sí creo en la magia y creo que este proyecto es completamente mágico y yo creo que ya nos cambió la vida a todos los que estamos aquí arriba solamente por el simple hecho de conocernos y decir, ¡ay, nos conocemos! ¿Cómo hacían? Ya sabéis, entonces, pues es un orgullo para mí ser Laura y esta película, quiero decir que nada más por si algún día queda registrado que se la dedico a mi hijo y a mi mamá con todo mi corazón. Gracias. Gracias.